Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta conversación, porque la idea para mí no es tanto dictar una cátedra sobre el tema de la desigualdad, sino que ojalá podamos interactuar. Esta es la segunda vez que estoy de aquí y estoy muy contento de venir nuevamente. Así que muchas gracias a todos los organizadores por haber hecho esto posible y a la universidad también, por haberme convidado nuevamente. Quiere decir que no dejé una impresión tan mala el año pasado cuando vine. El tema de la desigualdad es, ¿no es cierto?, uno de los más importantes en la discusión de América Latina y del mundo, y también en México. Es una discusión muy presente en los medios. ¿Quiénes de acá creen que la desigualdad es un problema? Un problema importante. ¿Solamente dos personas? Bueno, eso sería todo. Me sorprende, pero la desigualdad en términos materiales, de ingreso, la desigualdad, algunos tienen acceso a, ¿no es cierto?, buena educación, otros no tienen acceso a buena educación, unas personas ganan mucho más dinero que otras, en fin. Ese tipo de desigualdad es la que estamos hablando en este contexto. Se discute mucho de eso y se dice, bueno, subamos el impuesto a los que ganan más, entonces distribuimos a los que tienen menos, en fin. Pero yo quiero partir haciendo un análisis que es mucho más simple y general. ¿Quiénes de acá piensan que los seres humanos somos iguales? ¿Eso? ¿En qué? No me refiero a iguales en derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, en eso somos todos iguales. Esa es la igualdad moral básica. Estoy hablando de iguales en otro sentido. En el sentido, atributos, capacidades, inteligencia, en fin. Nadie cree eso, ¿verdad? O sea, ¿somos todos distintos o no? Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos, ¿no es cierto?, valores distintos, disposiciones al esfuerzo diferentes. ¿Unos son mejores para jugar al fútbol que otros? En fin, hay mujeres que tienen tal vez mayor arrastre que otras, hay hombres que tienen mayor arrastre que otros. No solo por el tema físico, sino por personalidad. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Bueno. Ahora si yo les pregunto a ustedes, si somos todos distintos, si hay una diversidad y gracias a Dios la hay, imagínense si fuéramos todos iguales en todo. O sea, sería un punto. Una cosa totalmente deprimente. Si somos todos diferentes, ¿por qué vamos a esperar resultados iguales? Porque cuando se habla de la desigualdad como un problema, se dice, pero es que mira, acá hay gente que tiene mucho, le va muy bien, acá hay otra gente que tiene menos y todo, y no le va tan bien. Entonces tenemos que hacer algo, esto es indignante, esto es injusto. No es justo que haya personas que tienen la vida casi arreglada y otras que no tienen la vida arreglada la tienen muy difícil. Entonces hay una injusticia en el sentido de que a uno les va mucho mejor que a otro. Ese es el argumento en general. Ahora, yo les pregunto a ustedes, también a la universidad, ustedes lo ven, hay compañeros que les van mucho mejor que a otros. ¿Cierto o no? ¿O a todos les va igual? No les va a todos igual. O sea, la pregunta que les hago yo es, ¿es sensato esperar resultados iguales de personas que somos completamente distintas, o muy distintas, porque algunas cosas nos parecieron, en tantas dimensiones, es sensato esperar resultados iguales? ¿Cómo se explican ustedes entonces que los políticos y muchos académicos, intelectuales, hagan de la igualdad la gran bandera de lucha? ¿Cómo se explican eso ustedes? Miren, acá están ellos que tienen todo esto y los vamos a quitar para darle a los demás. O, en fin, es injusto que haya familias que tienen niños que van a buenos colegios, otras que van, no pueden ir a buenos colegios. Entonces tenemos que lograr igualdad. Esa es la palabra, la igualdad. Bueno, tú hablabas de las matemáticas, efectivamente, 2 es igual a 2, 2 no es igual a 3. Si queremos igualdad, esto es como estar embarazado, ¿no? No puede estar más o menos embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado. ¿Ya? O sea, o eres igual o eres desigual. Ahora, puede ser más desigual o menos desigual, pero o eres igual o eres desigual. Si la igualdad es el fin y la igualdad es el bien, entonces tienes que, ¿no es cierto?, buscar que todos sean iguales todos. Nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces lo primero que quiero dejar establecido es que no es sensato esperar que personas que somos tan distintas, en tantas dimensiones, desde nuestra genética hasta nuestras preferencias, tengamos resultados iguales. Estoy seguro que acá no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en lo que queremos para almorzar. Imagínense algo tan simple. Pongámonos de acuerdo en que todos vamos a querer lo mismo para almorzar, entre los que estamos aquí, es imposible. No vamos a lograrlo. Porque somos tan distintos, tenemos gustos tan diferentes. En una vez uno de ustedes se fue de fiesta ayer y hoy día no se siente bien y quiere tomarse una sopita muy liviana, ¿no es cierto?, y el otro que tal vez estuvo trabajando todo el día quiere comerse un buen, ¿cómo se llaman? ¿Chilaquiles o cómo se dice? Un plato potente así para recuperarse. Somos muy distintos. Entonces, eso es lo primero. No hay razón alguna para esperar resultados iguales. Los resultados son desiguales. Y siempre va a haber resultados desiguales. La pregunta es qué tan desiguales son. Entonces, la segunda pregunta, ¿quién cree en la igualdad de oportunidades? ¿Nadie cree en la igualdad de oportunidades? Allá, por allá hay algunos que creen en la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en el sentido de que los que tienen menos tengan la misma oportunidad, ¿no es cierto?, de ir a un buen colegio o a una universidad, por ejemplo, que las oportunidades que tienen aquellos con más recursos. Eso es algo que siempre se dice. Bueno, es que no es igualdad de resultados, que todos ganen lo mismo. No queremos eso. Queremos igualdad de oportunidades. Pero yo les pregunto a ustedes, si somos diferentes, como dijimos, y vamos a tener resultados distintos, ¿cómo evitamos que ustedes a sus hijos les transfieran esas diferencias de resultados que ustedes obtuvieron? ¿Cómo evitamos que a los que a ustedes les fue mejor y, por lo tanto, tienen mayores niveles de ingreso, les transfieran esas ventajas a sus hijos? Para que los que no tienen esos niveles de ingreso no estén en desventaja. La única manera es teniendo un Estado que redistribuye y les quita a los que les va mejor para tratar de igualar, ¿no es cierto?, y en ese caso se iguala hacia abajo. Entonces, lo que postulamos, los que no creemos que la igualdad sea un problema, o sea, la desigualdad sea un problema, es que hay que tener mejores oportunidades para todos, no iguales oportunidades. ¿Qué es mejor, una sociedad donde todos somos iguales y somos todos pobres, o una sociedad donde todos somos desiguales y todos ricos? ¿Quién prefieren? La segunda, ¿no? Entonces, la igualdad no es algo que, por definición, queramos. Lo que queremos es eliminar la pobreza. Ojalá que a nadie le falte lo suficiente para tener un buen pasar. ¿Y cómo se logra eso? ¿Se logra subiendo los impuestos? ¿Se logra haciendo más regulaciones? ¿Se logra con políticas como las de Venezuela, que prometieron la igualdad? Y miren en lo que están. ¿Qué creen ustedes? ¿Se logra o no se logra? ¿Se logra premiando el esfuerzo, los incentivos para invertir, abriendo los mercados? ¿O no? ¿O estoy equivocado? En parte se logra, si no es lo único que hay que hacer. Y apoyando a los que no tienen, no es cierto, lo suficiente para participar en este proceso. Entonces, ¿por qué se habla de la tiranía de la igualdad? Un libro que escribí yo, que salió en Chile, publicado, generó un debate gigantesco, estuvo harto tiempo entre los más vendidos allá. Me insultaron mucho por el libro, lo cual hizo que se vendiera más todavía. Porque ustedes saben que no existe algo nada así como la mala publicidad. No hay nada peor. A que hablen mal de ti es algo que no hablen de ti, decía Churchill. ¿Por qué generó este debate? Por dos razones. Uno, porque es muy potente, desde el punto de vista moral, decirle a la gente que la igualdad genera una tiranía. Pero si ustedes lo piensan bien, si queremos igualarnos, la única manera de hacerlo es por la fuerza. Porque somos distintos por naturaleza. Ustedes me acaban de dar la razón a eso. Como somos diferentes, ¿cómo nos igualamos? La única manera de igualarnos es por la fuerza, impidiendo que los que corran más rápido, corran más rápido, impidiendo que Lionel Messi juegue mejor fútbol que los demás, impidiendo que los mejores de ustedes, o los que estudian más, se saquen mejores notas que los otros, los que saquen mejores notas que los otros para tener mejores opciones laborales. ¿Sí o no? Obvio. Entonces, la única manera de lograr una igualdad, si ustedes quieren total, llevándolo a un extremo, obviamente es una tiranía. Pero, también, el incrementar la igualdad, necesariamente pasa porque el Estado intervenga. Porque los políticos intervengan, y les quiten a ustedes, de los frutos de su trabajo, que libremente se han ganado, con su esfuerzo, estamos viendo que son honestos, no que se están robando el dinero. Porque eso sí es injusto. Y ahí, interviene el Estado, se los quita por la fuerza. ¿Qué pasa si no pagan impuestos? Bueno, el Estado le manda a la policía, les quitan sus cosas, les confiscan, y en el peor de los casos, los meten a la cárcel. El raíz del impuesto es un delito, ¿sí o no? Bueno. Entonces, para algunos es un delito, digamos. No, en la ley es un delito, algunos logran sacárselo, ¿no es cierto? Y no los pillan. Pero es un delito. Si el Estado te pilla, te castiga. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la desigualdad no es un problema? Por definición, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que no necesariamente hay un problema? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Que rápido los convencí. ¿O ya venían convencidos? Ah, bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? El mundo más bien socialista, ¿no es cierto? A mi juicio está en una confusión tremenda, porque ellos dicen que el problema es que hay unos que ganan mucho y otros que ganan menos. Pero lo que decimos aquellos que defendemos la sociedad libre es que no es ese el problema. Que el problema es no que hay gente que le está yendo muy bien. El problema es que hay gente que no le está yendo bien. Entonces, no es un tema de relación del ingreso de ustedes con el ingreso de Carlos de Silva. Que ustedes andan por ahí, me han dicho, ¿no? ¿Ustedes menos ingreso? Ojalá. Les habría cobrado por entrar. No es que nosotros, porque aquí nadie está muy cerca de ese nivel de ingreso, ganemos mucho menos que él. El problema sería y es en realidad cuando hay gente que ni siquiera tiene las comodidades que los que estamos aquí tenemos. ¿Verdad? Porque no creo que ustedes sean mucho más infelices que Carlos de Silva. Carlos de Silva también se puede comer un solo plato de comida, puede andar en un auto a la vez, no puede andar en 10 autos al mismo tiempo. O sea, tampoco, si ustedes lo piensan bien, el nivel de dinero que él tiene es algo que le dé una calidad de vida tan superior a la que tiene un ciudadano primero con un ingreso normal. No digamos pobre, porque eso sí que es diferente, pero sí con un ingreso normal. Piénsenlo bien. No necesariamente es un tipo que está mejor. Claro, puede tomarse un avión privado, irse a donde... Sí, me encantaría también poder hacer eso. Se lo reconozco. Pero no por eso soy más infeliz que él, necesariamente. Mientras tengamos lo suficiente para proveer para nosotros mismos nuestra familia, no tenemos... Pero los socialistas en general dicen que es un problema. Porque ¿qué es lo que piensan? Piensan que es que en el caso de aquellos que han ganado más ingresos lo han hecho a expensas de los otros. O sea que a los que les ha ido bien es porque a otros les ha ido mal. En algunos casos es así. Porque algunos se hacen muchos recursos, ¿no es cierto?, con privilegios, beneficios y transferencias de ingresos que le dan los políticos, otros definitivamente son delincuentes y ganan su dinero haciendo trampa. Y eso sí es injusto. Pero por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le parece injusto que Steve Jobs se haya hecho un multinacional? O a Bill Gates. ¿Por qué va a ser injusto? Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Se pelea ahí, con Carlos están peleando. Un día sale uno más arriba, el otro más abajo y se deben deprimir mucho cuando el otro le gana. Esos niveles ya, esos son los problemas que tienen. No salí yo primero en la revista Forbes, que es horror. No salí yo primero. Entonces, a nadie le molesta. ¿Por qué? Porque todos entendemos que crearon valor y nos hicieron la vida mejor a todos nosotros. ¿Sí o no? ¿Quién está peor por culpa de Steve Jobs? ¿Quién está peor por culpa de Apple? Nadie. O sea, la próxima vez que le digan es que los ricos abusan y algunos se abusan, no digamos que no es así, pero hay que estudiarlo caso a caso. Pero la próxima vez que le digan eso es pregúntenle a usted ¿cómo es que tú estás peor por culpa de Bill Gates o de Steve Jobs? Explícame. Y se van a dar cuenta que detrás de la condena hacia el lucro y hacia la empresa y hacia la innovación, no hacia la innovación, porque eso no lo condenan nunca, pero si hacia el enriquecimiento existe un prejuicio que es que el que le ha ido mejor es porque ha abusado y ha explotado de otro. La famosa teoría de Marx del valor-trabajo, yo soy el capitalista, entonces yo exploto, hay horas no remuneradas, yo me quedo con el plus-valor, me acobrezco y ustedes se van empobreciendo cada vez más. Pero no es eso lo que ha ocurrido en los últimos 100 años en general en un mundo. ¿Ya? Entonces, la discusión en torno a la igualdad está distorsionada porque la gente tiende a confundir dos conceptos que son muy distintos. Uno, que a nadie le falte y otro, la relación de ingresos que tienen unos respecto de otros. Si ustedes tienen una sociedad donde a nadie le falta lo necesario, pero hay mucha diferencia de ingresos, ¿por qué esa sociedad va a ser, no es cierto, peor que una sociedad donde todos tienen lo mismo, pero a nadie le alcanza para tener lo suficiente? ¿Me entienden el concepto? Ahí es donde se confunden, porque creen que la desigualdad es el producto de la explotación. Y esa es la retórica de Manuel López Obrador, esa es la retórica de gente como Chávez, esa es la retórica de muchos personajes de ese tipo. Que no quiero decir que en algunos casos efectivamente no haya abusos, que los hay, pero hay que ser muy cuidadoso con detectarlos y no condenar un sistema por los abusos de unos pocos. Ustedes tampoco van a decir si pillan a un futbolista con topping, ¿no es cierto?, que el problema es el fútbol y que hay que acabar con el fútbol, porque por culpa el fútbol y topping. Bueno, resulta que cuando encuentran a un empresario que se trampa dicen, no, aquí está el culpa del mercado, entonces terminemos con el mercado o restringámoslo sustancialmente porque el mercado, por culpa del mercado, pasa estas cosas y todo eso. No es culpa del mercado. Los seres humanos tendemos a cometer errores o también, algunos al menos, hacer trampa. Es parte de la libertad poder hacer trampa. ¿Sí o no? Si ustedes no pudieran usar la libertad para hacer el mal, no sería libertad. ¿O no? Esto es como estar en una relación de pareja. Ustedes se comprometieron a no engañar a su pareja con otra. O con otra. Veo que alguien se ríe por ahí. ¿Ah? Bueno, si ustedes se comprometen a eso no significa que no lo puedan hacer, ¿verdad? Obviamente lo pueden hacer. Y se comprometen precisamente porque lo pueden hacer. Si fuera imposible, porque genéticamente somos monógrafos como son algunos tipos de ave, ¿no es cierto? No habría necesidad de asumir un compromiso de fidelidad. Sería automático. Porque son libres y ustedes pueden abusar de esa libertad. Lo mismo pasa cuando en un mercado hay un empresario que hay ciertas reglas del juego, no las cumple, abusa de su cliente o estafa o hace alguno de este tipo de cosas. No es culpa del mercado ni de la libertad. Por eso es que es importante tener sanciones. En el caso de la pareja las sanciones son muy diversas. En el caso del ordenamiento legal son súper claras. Si una persona abusa, viola, estafa, esa persona tiene que, además de pagar muertas, muchas veces irse a la cárcel. ¿De acuerdo? Pero no es culpa del sistema. Eso es lo que quiero dejar claro. Vamos a una segunda derivada. ¿Qué hacer con la gente pobre? Oye, pues sí, pero está bien todo lo que tú dices, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen nada? ¿Cierto? Porque a todos nos preocupa eso. Yo tengo dos respuestas para eso. Primero, ¿cómo se supera la pobreza? Si tú tienes una economía que crea empleo y vibrante y todas esas personas van a tener más oportunidades de subir sus ingresos, de salir adelante, de enviar a sus hijos a mejores escuelas y eventualmente a la universidad. ¿Cuántos de los padres de ustedes fueron a la universidad? Levanten los manos que sus padres fueron a la universidad. Básicamente un 60%. ¿Cuántos de los abuelos de ustedes fueron a la universidad? Cinco personas. ¿Qué es lo que les estoy mostrando con eso? Solamente en este experimento aquí. Que México, y no solo México, otros países también, muchos países, la gran parte de América Latina, ha tenido un progreso tremendo. La mayoría de los abuelos de ustedes no fueron a la universidad. Probablemente vivían, como la mayoría de los abuelos nuestros, en situaciones que hoy día consideramos de pobreza. Hoy día las consideramos de pobreza. Y hoy día ustedes están aquí, perfectamente alimentados, vestidos, en una universidad importante, recibiendo una vocación que les va a permitir tener una calidad de vida que sus abuelos no pudieron ni soñar. ¿Es eso progreso o no? ¿Y cómo se logró? Bueno, y se logró, porque México, que tiene una historia económica muy turbulenta, en parte logró, ¿no es cierto?, construir instituciones confiables que, con todos los problemas que hay, consiguieron un avance. Y ustedes se han beneficiado de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con los que no se han beneficiado? Uno, continuar por ese camino porque también va a ayudarlos a ellos. Pero otro, ahí es donde el Estado puede cumplir un rol. Pero un rol inteligente. Donde sí, nosotros pagamos algo de impuesto, el Estado redistribuye, pero lo redistribuye inteligentemente. No para que los sindicatos de profesores de las escuelas se enriquezcan, sino para que le llegue de verdad a los niños que lo necesitan, ¿sí o no? Y no a los grupos de interés. Porque obviamente, ustedes saben, que el Estado que maneja muchos recursos es un botín muy jugoso, muy interesante. A ver, en el caso de Penex, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se gastan esos recursos. Como se gastan mal, los políticos siempre vienen y dicen falta dinero. Ese siempre es el argumento, no falta dinero, suben malos impuestos, endeudan en el país. Y ustedes tienen que pagar algo, ustedes, cuando trabajan. Entonces les disminuye la calidad de vida a ustedes. Entonces, ahí el rol tiene que ser focalizado, limitado. hay un todo sistema de escuelas públicas, privadas, con vouchers, para subsidiar la demanda de la oferta, no vamos a entrar en esa imposición. Pero sí hay un rol que el Estado puede cumplir, pero tiene que cumplirlo con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos entrar en una conversación, vamos cerrando. No quiero ponerlo, además, demasiado filosófico y teórico, porque estas son cosas que dan para mucho tiempo y pueden ser muy complejas. Pero sí quiero tener un par de, dejar un par de conceptos claros, aterrizados. Primero, la desigualdad no es un problema por definición. Vamos a resumir. Pero yo digo, oye, es que hay un problema de desigualdad. La desigualdad es un problema. Pregúntenle por qué. ¿Por qué es un problema? No es que hay gente que no tiene, y gente que tiene mucho. Bueno, pero el problema no es que haya gente que tenga mucho, a la que queremos que algunos, de hecho, ya están en una situación en que se pueden parar sobre sus propios pies. Pero no sacamos nada con dejarlos a todos iguales que nadie tenga nada para que estén todos iguales. ¿Verdad? Entonces, el problema no es que haya unos que tienen muchos y otros pocos. El problema es que hay algunos que tienen pocos. Ese es el problema. O muchos que tienen pocos. Alegremosnos que hay algunos que ya salieron de las pobres. O muchos que salieron de las pobres. Eso es lo primero. Ahora, si a usted les da rabia que el vecino se compre un Ferrari, ¿les da rabia eso, o no? Que el vecino ande en un carro en un Ferrari, no sé, ¿alguno de ustedes le puede dar rabia? Una ruida espampanante al lado, llega a la privacidad, se baja como un rey que picón y todo. Eso te puede dar rabia. Pero esa rabia, ¿qué es? Yo lo encuentro muy mal gusto, eso, andar en Ferrari haciendo ruido por las calles. Lo encuentro último. En Santiago, en Chile, hay algunos que lo hacen y lo encuentro ya de lo más mal gusto que pueda haber. Pero está bien, yo respeto la diversidad y si él cree que es feliz haciendo eso mientras no me despierte cuando estoy durmiendo, está perfecto. Pero si le da rabia eso, y el ejemplo que pone Karl Marx, ¿no es cierto?, cuando él dice no ponen del trabajo, en su época no había, pero él dice, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen en una comunidad pura casa, muy sencilla, van a tener armonía social, pero que si de pronto uno de los habitantes construye un palacio, esa armonía desaparece. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Algo muy humano? La envidia. El Papa está de visita en México, uno de los siete pecados capitales es la envidia. Y por algo, porque los seres humanos tenemos eso, somos envidiosos, podemos ser muy envidiosos, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que nunca ha sentido envidia? Obvio, nadie va a decir que ha sentido envidia. Que le daste la mano al que ha sido envidioso, nadie la va a ver, pero se las planteó de otra forma. ¿A quién de ustedes no lo han envidiado alguna vez? Todos levantan la mano, ¿verdad? Seguro que sí, lo han vivido, todos lo hemos vivido. Somos seres humanos, ¿verdad? El problema es cuando esos sentimientos, que uno, los pecados capitales, se terminan convirtiendo en instrumentos para la maquinaria política y los explotan electoralmente. Entonces, mira, acá están estos ricos malignos, malos, los deshumanizan y convencen a mucha gente de que la solución es quitarle. A gente incluso que puede estar bien, ¿eh? No necesariamente a la gente de más situación más precaria. Entonces, mira, es que anda en un avión no sé qué, es que vive no sé qué casa, bueno, eso lo que estimula y lo que explota es la envidia y déjenme decirles una cosa, lamentablemente hay algo en la doctrina más bien socialista, esto no lo digo yo, hay varios sociólogos que lo han estudiado, que, por una parte, si bien apela a un ideal que en cierto sentido es muy humanista y muy defendible, por otro, es muy básico y muy condenable porque apela al envidio igualar aunque sea hacia abajo para que nadie se destaque por sobre otro salvo los que dirigen el partido, como hacía George Orwell, todos somos iguales pero uno más iguales que otro, en la rebelión en la granja, un libro que no sé si lo leyeron, muy cortito, se lo recomiendo, ¿y cómo viven los líderes profetas de la igualdad en el mundo? ¿Han visto cómo viven los Castro? ¿Han visto cómo vivía Chávez y su hija que se iba de shopping a Nueva York? ¿O Cristina Kirchner veían como andaba llena de joyas para todos lados? ¿O Evo Morales en su avión privado? Y así suma y sigue. Si lo más interesante es que nunca cuando llegan al poder hablando de la igualdad ellos dicen no, yo voy a vivir ahora de manera muy humilde, no, viven con todos los lujos del capitalista más extremo lo único que se los prohíbe en el resto yo les pido que me den un ejemplo donde no es así. Uno. Piensen, ¿cuándo no es así? Si todos somos seres humanos al final, ¿a quién aquí no le gusta el lujo? ¿A quién no le gusta viajar y ojalá no lo habíamos prohibado? ¿Quién diría mira, te regalo 10 millones de dólares y me dicen no, porque voy a crear más desigualdad? No, que quiero ser igual a los demás. Mi compañero al lado no tiene los 10 millones entonces yo para no ser desigual no te los acepto. Ya, me decían que va a 10 porque no me va a 20 inmediatamente. ¿Ah? No voy a decir que no. Por favor, si somos seres humanos a todos nos gustan las cosas buenas. la hipocresía que hay muchas veces detrás de este discurso de muchos líderes intelectuales y políticos es gigantesca. Y no solamente políticos como amigos, también intelectuales porque los intelectuales muchas veces se hacen ricos predicando todo esto, vendiendo sus libros, dando charlas y todo, como Thomas Piketty, el famoso economista francés que se ha hecho rico y créanme que no ha donado su dinero para no ser desigual con los otros profesores franceses ¿verdad? Que no han tenido el mismo éxito que él. Entonces, eso es lo segundo. A todos nos gusta que nos vaya bien y nos gustan las cosas buenas. No tenemos que caer en el discurso de la envidia. Hay que ser cuidadosos. Cuando vemos que hay abuso hay que denunciarlo, hay que criticarlo y eso no se puede defender bajo ninguna circunstancia. Pero cuando la gente se gana sus recursos de manera honesta o por suerte, porque después ganar el loto, hace poco en Estados Unidos se sorteó el loto, no sé si lo vieron, pero se ganaron 100 millones de dólares los que se lo llevaron. Bueno, uno puede decir que eso es injusto, pero te ganaste el loto no es injusto, es suerte. Entonces, lo primero, la desigualdad no es un problema por definición. Lo segundo, mucho de este discurso es hipócrita y apela a un tema de envidia y lo tercero es que nuestra preocupación no debe ser aquellos que les va bien, dejemos que ya les siga yendo bien, sino aquellos que todavía tienen que salir adelante. Y la misma fórmula que les permitió a los que hoy les va bien, o sea, ustedes están donde están, porque lo coparon sus abuelos, como les digo, les ayudó mucho mejor, la misma fórmula que permitió ese progreso es la fórmula que va a permitir el progreso de los que todavía están rezagados. ¿Verdad? Entonces, esas tres ideas me gustaría que ustedes se lleven y que podamos ahora entrar en un espacio de conversación o de debate si ustedes quieren, van a criticarme también, no tienen por qué estar de acuerdo en todo lo que estoy diciendo. Y con eso yo voy cerrando mi intervención y abro ya para que ustedes puedan hacer preguntas, si quieren también, mucho más sofisticadas, y se les puso un poco más general, pero si quieren entramos a un debate más de fondo, no tengo ningún problema, pero igual les agradezco mucho su atención. Aplausos 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 Aplausos